¿Qué es lo que se ha producido aquí en San Luis? Estamos produciendo acá en San Luis. Hemos empezado un proyecto con la familia de ponedoras, de lechones, de pollos para engordir y vinimos al curso para capacitarlos. ¿Y vas a agregar ahora gallinas ponedoras a la granja que tenés? Exacto, hemos agregado una cierta cantidad de gallinas para empezar a producir y tratar de vivir resto. ¿Crees que lo puedes vender bien, el huevo, aquí en la ciudad? Sí, se consume mucho y vamos a tratar de venderlo bien y que siga creciendo la producción. Porque la mayoría del huevo que entra a San Luis viene de afuera, ¿no es cierto? Y ustedes tienen la ventaja de poder venderlo un poco más barato. Esa actividad es producir nosotros para la misma gente de San Luis y creciendo y por ahí a un futuro también venderlo afuera. Gracias. 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 Gracias.